Un hombre honesto llamado Ezequías Tendrás 5 segundos para contestar Te invitamos a usar tu cuaderno de escuela sabática para anotar tus respuestas Que Jehová te bendiga y te guarde 1. ¿Quiénes fueron los padres del rey Ezequías? A. Aban y Eva B. Acaz y Abías C. María y José B. Acaz y Abías ¡Correcto! 2. ¿Quiénes apoyaron al rey para poder reabrir las puertas del templo? A. Apsalón B. Los filisteos C. Los levitas C. Los levitas ¡Correcto! 3. ¿Quién anunció al rey que pronto morirías? A. El profeta Isaías B. El profeta Malaquías A. El profeta Isaías ¡Correcto! 4. ¿Qué hizo sequías al enterarse de que moriría? ¿Qué palabras dijo? A. Se desmayó A. Se desmayó B. Oró y dijo Te ruego que hagas memoria de tu siervo C. Se rió B. Oró y dijo Te ruego que hagas memoria de tu siervo ¡Correcto! 5. ¿Cuántos años más? ¿Vivió sequías? A. Trece años B. Once años C. Quince años C. Quince años C. Quince años ¡Correcto! 6. ¿Qué puedes aprender de este personaje? A. Que era buen corredor B. Que reinó agradando a Dios C. Que fue un excelente jinete B. Que reinó agradando a Dios C. ¡Correcto! C. ¡Correcto! Isaías 38.3 Y dijo Oh Jehová Ruego que te acuerdes Ahora que he andado delante de ti en verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos Y lloró E. Se guías con gran lloro ¡Pasamos! ¡Pasamos!